S-12 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 A continuación, vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, presten la máxima atención, y en caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo del asiento. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan, tal como estamos mostrando. Les recomendamos que lo mantengan abrochado durante todo el vuelo. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala, todas ellas señalizadas con un icono verde de salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflante. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala. Los chalecos salvavidas están situados debajo del asiento. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de su cintura, engánchenla en el cierre y tiren para ajustarla. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima del asiento. Si esto ocurriera, retiren su mascarilla de protección personal si la lleva. Tiren de la máscara de oxígeno. Colóquenla directamente sobre la nariz y la boca. Y respiren con normalidad. Ajusten siempre su máscara de oxígeno antes de colocarla de los niños u otras personas que necesiten ayuda. En caso de perder la presión de la cabina, las máscaras de oxígeno se caerán desde el panel de su silla. Si esto ocurre, por favor, retiran su mascarilla de face first. Si estás wearing one, ponen la máscara de oxígeno firmemente, ponenla directamente sobre su nariz y boca, y respiran normalmente. Haz asegurado que su máscara de oxígeno esté segura, antes de ayudar a los niños u otros que necesitan tu asociación. Les recordamos que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. We remind you that smoking or e-cigarettes are not allowed under any circumstances. Gracias por ver el aire. También los tiempos de oxígeno tienen que dejar a seguir adelante. Si está utilizando muchísima martes不管 de poli de poli. Los tiempos USB está utilizando el porto para la La Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video.